La cultura, la cultura, la cultura, la cultura, la cultura. Si no le preguntamos por turismo, usted prácticamente no habla. O sea, ya es un acto propio el no hablar de turismo suyo. Tenemos que forzarle a hablar de turismo. Y el turismo y la hostelería en Asturias son precisamente los bueyes que tiran también de un sector como el de la cultura. Escuchamos presumirlo mucho de las ayudas directas a la cultura. Pero para el turismo hay préstamos y reasignaciones presupuestarias. Ni un euro más es más importante el día de las letras asturianas o los premios del baile que el turismo. Antes del verano los empresarios van a tener el préstamo, sí o no. Es bastante fácil de decir eso. No nos lo ha dicho. Se pueden pedir ya. Bueno, a lo mejor se lo dan en octubre, cuando hayan cerrado todos. No sé si son conscientes que los españoles ya saben que Asturias es una zona verde. Es una zona que ha presumido de ese paraíso natural durante mucho tiempo. Y necesitamos algo más. No nos vale lo que se hizo hasta ahora. Aporben una línea para ayudar a los hosteleros a financiar los test a sus empleados. Eso marcaría la diferencia a nivel nacional. Y por favor, valoren el bono turismo. Lo va a hacer todo el norte de España, como ya lo está haciendo el País Vasco y Italia. Habla del sector del turismo y le recojo la idea. Mire, eso sí es una idea. Le recojo la necesidad, y lo abordaremos en el próximo Consejo de Gobierno, la necesidad de tener claro que la apuesta por el turismo es una línea estratégica clave en la respuesta al coronavirus. Gracias.